Cada 16 de julio la Iglesia Católica celebra a la Virgen del Carmen. Y bueno, en esta ocasión el señor cura de la Parroquia del Carmen, aquí en Tapatitlán de Morelos, brinda detalles sobre esta imagen. La Virgen del Carmen es una imagen muy cotizada aquí en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en España. De hecho, pues muchos se llaman Carmen, María del Carmen o Carmelita. Esto surge a raíz del profeta Elías en la Primera de Reyes 18-19, donde en el monte tiene una lucha contra los falsos profetas. Allí ese monte se consideró como sagrado, el Monte Carmelo. Ya después viene en 1220 un monje que con esta mística de los carmelitas, quieren adorar a Dios a través de esa insignia de misticidad. La Santísima Virgen cuenta la historia que se le aparece al que inició San Simón y le ofrece un escapulario donde les da ciertas reglas, ciertas normas para que esa persona viva en ese misticismo. De tal manera que le ofrece un escapulario, que hoy es escapulario, pero antes era un vestido completo, ahora se reduce a un simple escapulario. Tiene varios significados o varias cosas muy interesantes. El escapulario se puede imponer o se puede, la persona imponer el escapulario o puede cofrarse. La imposición viene siendo cuando el sacerdote se le impone a aquella persona donde se compromete a vivir cerca de Dios a través de la devoción de la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. O también cofrarse. ¿Y qué significa cofrarse? Significa lo mismo que la imposición de ser devoto de la Virgen, acercarse a Dios, pero tiene algo muy importante o muy interesante, que aquella persona no tiene que comer carne en dos días, los miércoles y los sábados. De tal manera que el 16 de julio, que es la fiesta, podemos nosotros imponernos el escapulario o cofrarnos. La persona que es cofrada tiene algo todavía, una promesa de la Santísima Virgen a la persona que lo lleve el escapulario. Que el día que se muera, al sábado siguiente, ella vendrá del purgatorio a llevar su alma al cielo. Claro que sí, sí entra al purgatorio. Aquí sí entra al infierno, no, pero sí entra al purgatorio, la Santísima Virgen al sábado siguiente viene y se llama alma a gozar de la eternidad del cielo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.